Opuntia omifusa, comúnmente conocida como, nopal, higuera, depala, palera, tuna. Chumbera, es una especie de planta arbustiva del género opuntia de la familia de las cactáceas. Los cactus espinosos son muy bonitos, sí, aunque parezca lo contrario. Paréntesis. De hecho, son muchas las personas que coleccionan este tipo de plantas porque les encantan sus espinas, como yo. Pero si además producen flores grandes y preciosas, como la Opuntia omifusa, a mí ya me, han ganado. Origen y características, nuestro protagonista es un cactus cuyo nombre científico es Opuntia omifusa. Es nativo de los Estados Unidos. Crece formando matas tupidas de hasta 30 centímetros de altura. Los segmentos del tallo, lo que llamamos hojas erróneamente, miden de 5 a 12,5 centímetros y son de redondo ovalado, de color verde. Las areolas miden unos 3 milímetros de diámetro, siendo de color marrón cuando son jóvenes y grises cuando maduran. Las espinas miden 2-3 centímetros de largo y son perpendiculares. Florece de junio a julio. Sus flores son amarillas, con un diámetro de 4 a 6 centímetros. El fruto es rojo y comestible. ¿Cuáles son sus cuidados? Si quieres tener un ejemplar de Opuntia omifusa, te recomendamos proporcionarle los siguientes cuidados. Ubicación, exterior, a pleno sol. Tierra, maceta, sustrato de cultivo universal mezclado con perlita a partes iguales. Jardín, puede crecer en todo tipo de suelos siempre y cuando tenga buen drenaje. Riego, más bien escaso. Se ha de regar una, máximo dos, veces por semana en verano y cada 10-15 días el resto del año. Abonado, no es necesario. Multiplicación, por semilla y por esquejes en primavera o verano. Época de plantación o trasplante, en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Si se tiene en maceta hay que trasplantarla cada dos años. Rusticidad, soporta el frío y las heladas de hasta los menos 3 grados cercio, pero hay que protegerla del granizo si es joven para que no resulte dañada. Si te gustó este video dale like. Suscríbete. Y clipa la campanita. Para que reciba más videos como este.